Y creo que Perú Libre ha privilegiado el poder inmediato de este sueño de Asamblea Constituyente. Vamos a entrar a hablar rápidamente en un enlace vía Zoom con Fernando Tuestas Soldevilla, él es politólogo y le damos la bienvenida, primero bienvenido señor Soldevilla a Exitosa. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien, todavía no lo tenemos, pero vamos a hablar con diferentes actores políticos para saber cuáles son las perspectivas que tienen sobre el mensaje presidencial, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debería hacer, qué es lo que hay que priorizar, porque en realidad ya estamos sobre la ola, nadie se va a ir, parece que no hay esas posibilidades, no hay esas posibilidades, así que qué es lo que se va a priorizar. Bienvenido señor Tuestas Soldevilla a Exitosa. Buenos días Karina, ¿qué tal? Muy buenos días, ya parece que las cosas están dichas, sentadas, nadie se va, todos están bien cómodos en su sitio. ¿Qué es ante esta realidad, no? Que ya se puede decir muchas cosas, pero es una realidad. ¿Qué cosa es lo que se debería hacer, priorizar, decirle a la Presidenta de la República que tiene que ponerle énfasis en su mensaje presidencial y que no sea más palabras, sino palabras con hechos? Mira Karina, se pueden decir muchas cosas, el tema es qué es lo que puede decir y más o menos en qué escenario nos movemos. Hay que recordar que los discursos del 28 de julio son discursos que deben dar cuenta de lo que ha hecho el gobierno a lo largo del principio de un año, ¿no? Y es que claro, es menos por las circunstancias que ya conocemos. Debe haber un repaso de los sectores, como siempre ha habido. Y luego, ¿qué es lo que en adelante va a ser en principio? Y allí las cosas son complicadas porque es claro que parte de su gobierno o gran parte de su gobierno está asignado por un tema sumamente grave. hay que recordar las consecuencias del estrenido social que se produjo a partir del 5 de diciembre con alrededor de 70 muertos, casi 50 de ellos directamente producidos por bala de la policía. y hasta ahora no hay absolutamente nada. Y eso es lo que ha dejado al país incluso una situación bastante desfavorable ante la opinión pública internacional y los organismos correspondientes. Entonces hay un punto. Lo segundo es que hay un problema también ya de gestión. Pero, y si me permite intervenir ahí, pero también, yo sé que es un tema bastante sensible, porque me gano todos los calificativos habidos y por haber de todos los sectores en las redes sociales que de verdad que las redes sociales son un termómetro a medias porque hay trolls ahí, ¿no? Entonces, porque los organismos internacionales también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay que investigar y que es el Poder Judicial, la Fiscalía finalmente la que va a determinar quiénes son los responsables, ¿no? Coincido completamente que Dina Boluarte ha manejado de manera fallida el tema de las muertes porque no le ha dado la transparencia que se debía al país, ¿no? Ella le debía mayor transparencia. Pero es finalmente el Poder Judicial quien va a determinar las responsabilidades, ¿es cierto, no? No, no, pero hay un tema en Karina. Efectivamente es a través de las investigaciones del Ministerio Público y los procesos que vienen en el ámbito estrictamente penal. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad política que no se puede eludir, no se puede eludir, o sea... La transparencia, por sí. Pero no solamente la transparencia, sino la responsabilidad política. O sea, quienes en realidad dieron la orden de manera... Ahí hay un cuadro de demandos y de responsabilidades políticas. Lo otro es evidentemente responsabilidad penal. Es la responsabilidad política la que justamente tiene que hacerse, o tuvo que hacerse cargo el gobierno. Y hasta ahora esto no se ha dicho nada realmente suficiente como para que también calmar ciertos ánimos, que claro, no es suficiente, pero por lo menos... Para decirlo más claro, Otarola debió volar ahí. Por lo menos la cabeza de Otarola debió volar. Si no los mandos militares y policiales responsables. Hemos visto, como en otras latitudes, el caso de Francia, donde la protesta fue muchísimo más violenta. Apenas murió un joven, simplemente hubo responsabilidad. ¿Qué hago para empezar? Macron sobre los hechos y también de la policía. Entonces, no es que ante un estallido de esa naturaleza se tiene que responder con muertos. Pero ese es un lado. Lo segundo tiene que ver con el tema de gestión. Y ahí hay otro problema. El problema es que la situación del país en los distintos sectores no ha tenido en este medio año, digamos, gestiones de políticas públicas que pudieran resolver problemas que se están acumulando. Y estamos viendo en el caso de Salud, los errores también propios del gobierno en términos de designación. Entonces, allí es muy difícil. ¿Y sabe por qué también es muy difícil? Porque, en primer lugar, el gobierno no tiene total autonomía. Estamos delante de un gobierno precario y estamos delante de un gobierno dependiente. Dependiente de quién, de quiénes le dan el apoyo. ¿Quiénes le dan el apoyo? La coalición que en este momento asume la mesa directiva. Y, por ejemplo, estas coaliciones o estas relaciones de convivencia pacífica y de apoyo no son gratuitas. Estas forman parte también de, por ejemplo, casos de nombramientos en cargos. Por ejemplo, retribuciones o contraprestaciones en términos de presupuestos. En fin, una serie de medidas que, evidentemente, es en el plano de la política que se producen a ese nivel. Entonces, está viendo, por ejemplo, que el caso de Alianza para el Progreso, que se convirtió quizás en el partido más oficialista. Y ahora tiene la cabeza del Congreso, tiene autoridades que pertenecen al partido en distintos ámbitos de la administración pública. Lo que quiero decir es que el gobierno tiene que entregar también, en términos de esta coalición, por no decir alianza. Si me permite, por favor, me tengo que ir a una pausa, pero yo quiero que regresemos para profundizar en eso, porque definitivamente es un gobierno precario que ha tenido que hacer alianzas con el Congreso de la República, lo estamos viendo. Pero, ¿qué significa esta alianza con el ahora fujicerronismo? Esta alianza para convivir todos de la manito, ¿qué va a significar en realidad para el Ejecutivo? Por favor, espéreme un segundito, vamos a regresar. Estamos conversando nosotros con el señor Fernando Tuesta Sol de Villa, politólogo, y estábamos precisamente, él me decía de que la Presidenta de la República tiene una alianza, pues con el Congreso de la República para poder subsistir en este gobierno que es débil y que tiene claramente una falta de liderazgo. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo va a capitalizar ella ahora que hay esta nueva conformación en el Congreso de la República? ¿Cómo podría capitalizar la Presidenta de la República esta mesa conformada por el fujicerronismo? Yo estaba leyendo una columna de opinión de Enrique Castillo donde dice, si Perú Libre hubiese querido hacer realidad ese anhelo, se hubiera aliado sobre la Asamblea Constituyente, se hubiese aliado con sus ex socios de la izquierda y hubiesen podido darle la vuelta a la hegemonía de los grupos de centro-derecha. Pero ya es más que evidente que Perú Libre ha dejado sus banderas por una cuota de poder, y ahí habla y coincide con lo que usted me ha dicho, da, pero va a pedir. Mira, Karina, en realidad Perú Libre no tiene una capacidad como la que creo que se señala ahí. Perú Libre lo que necesita es estar en la mesa directiva. En general las bancadas quieren estar en la mesa directiva, pero en el caso de Perú Libre y Fuerza Popular necesitan estar en la mesa directiva. A tal punto que Vladimir Serrón, que es en realidad quien manda, sacrificó a tres congresistas que salieron debido a este acuerdo, sobre todo con Fuerza Popular, no solamente con él, pero sobre todo con Fuerza Popular. Ha reducido su bancada de 37 a 12, la tercera parte. Un partido quiere perder congresista, no quiere perder congresista, pero en este caso Vladimir Serrón privilegia estar en la mesa directiva. ¿Y por qué? Porque le da poder, obviamente, porque gran parte de lo que va a suceder en el Congreso responde en gran medida, no digo únicamente, pero en el desempeño de la mesa directiva, hay también, hay también, digamos, una distribución de una serie de aspectos que tienen que ver con puestos, con cártagos, con también la distribución de las comisiones, las presidencias sobre todo, votos, proyectos de ley, en fin, da poder, da poder. Y creo que Perú Libre ha privilegiado el poder inmediato de este sueño, pues, este, de Asamblea Constituyente, que no lo iban a lograr, así se hubiera quedado con los otros grupos. De ninguna manera. La Asamblea Constituyente no tiene en el Congreso una mayoría, ni siquiera absoluta, una mayoría suficiente como para poder cambiar la Constitución. Entonces, eso se ha convertido en unos, en un cuco y una pesadilla que solamente se queda en leía, y en otro, en un sueño imposible. Entonces, ¿cómo lo puede aprovechar? Pero sí han logrado quebrar la izquierda, ¿no? No, porque en realidad sí han logrado quebrar la izquierda, porque ellos con todos sus votos, más la izquierda, más los satélites, más los indecisos, sí hacían una oposición que no dejaban que pasar a nadie. Hay que conocer cómo ha sido la historia y desempeño de Perú Libre. Más allá de la frasiología y el discurso y la retórica, siempre altisonante, es un partido pragmático. O sea, no ha tenido empacho en un momento tener como candidato a Ricardo Belvo, en otro momento a Pedro Castillo, y hoy día tener el apoyo a Diana Bonuarte. No, les interesa otra cosa. Les interesa también tener poder, capacidad, depresión. Entonces, hay que mirarlo de otra manera. No es un tema ideológico, no es de que porque eran de izquierda, entonces se van a unir necesariamente con izquierda. O sea, definitivamente, ahí hay un... Evidentemente han dividido al grupo anterior, pero no de lo ideario, es frasiología. Es discurso, es ritórica. Es por eso que cuando le dicen, le preguntan al señor Serrón, ¿por qué es el mío con fuerza popular? Dice que en el otro lado estaban los niños y los caviares, dice. Sobre todo, objetivo común. Imagínate tú, una coalición en la mesa directiva sobre eso. Es frasiología pura. No, pero él dice que los caviares son los que le chupan la plata al gobierno. Son así, unas sanguijuelas. Bueno, pero sí, sin duda. O sea, lo llena de adjetivos y el tema es demostrativo. ¿Cómo así? Si además Perú Libre ha sido parte del gobierno nefasto de Pedro Castillo. Ha sido su candidato, ha sido su presidente. De la misma manera que Dina Boluarte, que evidentemente ya se distanció. Él se distanció y lo que se han dicho tiempo atrás. Ahora, Dina Boluarte, repito, no tiene autonomía. Depende mucho porque ni siquiera tiene para sí otros aspectos importantes del poder. Por ejemplo, legitimidad. Si hubiera tenido ya legitimidad propia, si estuvieramos delante de una presidenta que tiene 60, 70% de legitimidad, si no tuviera bancada en el Congreso, la capacidad de transversión, de presión, de ejercicio de poder, no lo tiene. Estamos hablando de una presidenta que tiene la desaprobación de cerca del 85%. Entonces no tiene bancada, no tiene partido. ¿Y podría sacarle provecho de alguna manera a esta nueva mesa directiva, ya que se ha juntado, han sido como San Martín de Porres, ¿no? Han tenido esa posibilidad, ahora están todos en el mismo platito. No creo que más allá de lo que ella tiene. ¿Qué cosa es lo que tiene? El apoyo del Congreso. ¿Va a seguir teniendo apoyo del Congreso? Sí va a seguir teniendo apoyo del Congreso. Quienes van a sacar más provecho es el Congreso. Ella, la supervivencia. Pero no creo nada más. No tiene, repito, no tiene un grupo social de referencia. No tiene apoyo de regiones, no tiene apoyo de partidos. Es decir, es una presidencia de una precariedad enorme. No estamos hablando, por ejemplo, del Vizcarra que le sigue a la renuncia del PPK, porque supo generar un nivel de apoyo para sí, que luego lo va a perder, es otra cosa. No, no lo tiene, no lo tiene, bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, en adelante, ¿qué cosas tiene cuando regresamos a tu primera pregunta? Es que la agenda de la opinión pública ya está sentada. Un tema de la economía, ¿no? Tienes que relanzar la economía que está en un momento difícil. El tema de la inseguridad ciudadana, que ustedes han estado justamente dando noticias sobre este tema, que es un tema alarmante. Enfrentar al niño costero que va a tener efectos indudables en las regiones y en el agro. Un tema de salud pública que ha sido un fracaso. En fin, no hay mucho por descubrir. Y sobre eso tiene que dar medidas que además se le agregan las relaciones exteriores que han sido melladas justamente por el desempeño del gobierno de sus inicios hasta ahora. Claro. Muy bien. Entonces, también ojalá que alcance para reformas políticas que se necesitan y que no se han hecho por intereses políticos. Muchas gracias.